Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, les saluda su amigo de siempre, Eric Brandon Palacio Sánchez. Soy luchador social. A lo largo de mi vida he abrazado distintas causas, como la inclusión de personas con discapacidad y sus derechos humanos, el periodismo y darle voz a quienes no la tienen, entre otras. Y el día de hoy me quiero sumar de manera muy decidida a la campaña de Invencibles por el cáncer a favor de la Asociación Nariz Roja y en particular a favor de todos los niños que hoy requieren un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o algún insumo médico que como sabemos el gobierno no lo ha hecho, pero el día de hoy quiero ponerle un precio de 10 mil pesos a mi cabello para cortármelo aproximadamente en el mes de abril y ver si llegamos a estos 10 mil pesos. Esta causa la hago mía en memoria de mi señor padre Eduardo Benjamín Palacios Torres, en favor de todos los niños y en honor de mi amiga Patricia Flores Osuna, una mujer que me ha impulsado siempre. Muchísimas gracias.